Hola, buenas, soy Sabrina Vega, campeona, primer tablero de la selección española femenina, pentacampeona de España, subcampeona de Europa en 2016 y gran maestra femenina, maestra internacional absoluta. Conocí el ajedrez en el colegio y a los 7, 8 años de edad y la verdad que introducirme en el mundo del ajedrez para mí ha sido fantástico, ha despertado en mí una gran pasión y encima tuve la suerte de que a los pocos años también mi hermana despertó la misma afición, así que hemos compartido este mundo prácticamente ya son más de 20 años. Yo creo que lo más conocido son las numerosas y cuantiosas cualidades como herramienta educativa que despierta y que despliega esa capacidad de asiento, esas concentraciones, seguir estructurando la mente en la toma de decisiones tan importante en el día a día, pero yo más que nada el tema del ajedrez lo destaco más allá de que esto que yo creo que es lo más conocido como esa herramienta educativa, es la parte social de ir haciendo, forjando esas amistades, que esos compañeros que se van sucediendo en amistades y que yo tengo esa familia, hemos ido creando esa pequeña familia que dura, la amistad es eterna en el ajedrez y yo creo que es un mundillo bastante sano en ese sentido y por eso, más allá de todo, por eso también lo recomiendo. Sí, algo que tiene el ajedrez es que esa concepción que tiene de arte, de juego, de afición, de deporte, de herramienta educativa, pero lo que es el previamente deporte como competición, una vez que te introduces en ella, viajas muchísimo, no solo a través de toda la geografía española, sino también fuera de España, conoces otras culturas, otros países y también lo que hablaba de esas amistades que son eternas, no solo con compañeros de tu misma tierra, sino con personas y amigos de todo el mundo y te vas enriqueciendo como persona también, que como digo yo creo que es la base, esa calidad humana que despierta el ajedrez es un poco la base por la que yo también dirijo esos beneficios del ajedrez.